...en su toma de posesión muy prácticamente. Bueno, de hacerle lo mejor, él tiene la experiencia, tiene toda una vida en el deporte. Este nuevo ejecutivo, un ejecutivo, perdón, el ejecutivo que está en un ejecutivo también de mucha experiencia. El movimiento de familia, y así como tal vamos a salir hacia adelante. Creo que con la ayuda de todos y el esfuerzo de todos vamos a seguir el mismo camino de lo que Luisín dejó, que no lo ha dejado. Eso es bueno dejarlo claro, no lo ha dejado. Luisín siempre va a estar aquí y siempre va a apoyar el movimiento. Porque es un hombre del movimiento y sobre todo del país, que es lo más importante. Ok, un abrazo.